A causa de la conexión de la semana pasada estuvo tan mal, yo quiero repasar la lección de la semana pasada para estar segura que ustedes entienden todo. Ok, así, una frase necesita un nombre y un verbo, así frase es nombre, necesitas verbo, y este es objeto, objeto, directo. Ok, so en inglés, nombre es noun, verbo es verb, a noun es el nombre de una persona, un lugar, o una cosa, a verb es una palabra de acción o de ser, y hay pronombre, a pronoun, es una palabra que toma el lugar de un nombre, ok, como yo, tú, él, ella, nosotros, ok, aquí en inglés tienen que usar el pronombre todo el tiempo porque el pronombre o el nombre no está incluido en el verbo como en español, no está. Así tiene que, tienes que usar el nombre o el pronombre todo el tiempo en inglés. Así, aquí están, ok, I es yo, tú es you, él es he, ella es she, and then we also have, nosotros tenemos esta palabra, it, porque en el inglés no tenemos un género para todas las cosas, solamente para como personas o animales, pero todas las otras cosas no tienen género. así, así, estas cosas tienen este pronombre it, como la mesa, la silla, el estante, así, ok. Y nosotros es we, vosotros o ustedes es you all, or you guys, or you can just say you, puede decir solamente you, they es ellos o ellas, ok. y es cuando es, cuando es, cuando es it, también es la they, ok. Pues, y también no tenemos una palabra como usted en inglés. Ustedes, usted y tú, los ambos están you, las dos, están you. Y también ustedes, I guess, en Latinoamérica, este no es una cosa, pero si estás en España, vosotros y ustedes, con la, el mismo, la misma palabra, you, you all. Ok, pues, aquí es una, un verbo, hablar, to speak, este es, ah, the infinitive form, la forma, yo no sé, es la, la misma palabra, pero, ah, esta forma, hablar, en inglés, añadir, to, y tienes esta forma, to speak. Ok, aquí, um, hablo, is I speak, hablas, is you speak, habla, he speaks, she speaks, it speaks. Hablamos, we speak, um, ustedes hablan, you all speak, or you speak, hablan, they speak. Ok, um, ok, so, aquí es to be, en inglés tenemos una palabra sola para ser y estar, esta es la, la misma. Ok, so, estoy, o soy, es I am, estás, o eres, es you are, está, o es, es he is, she is, it is. Y está, o es usted, es you are, ok. Ok, um, estamos, o somos, es we are, ustedes están, o son ustedes, you all are, or you are, están, o son, es they are. Um, así, este es más de un regular, um, verbo, um, puedes, puedes, puedes ver que no cambie, no cambia mucho, este es verbo, este verbo, este verbo, um, solamente aquí, en, uh, la persona tercera, singular, um, un S está añadado, okey, pero este verbo es más irregular, es un poco diferente, pues, solamente aquí, y aquí, y aquí, también. to be, I am, and then you are, these are, are, and then he is, so, okay, um, esta es el repaso, um, donde está el lápiz, yo no sé cuánto yo puedo, cuánto tiempo este video, ah, esta, okey, bien. um, okey, so, algo, otros, verbos, así, puede, puede ver, como, um, cantar, to sing, okay, okay, I sing, is canto, you sing, cantas, or canta usted, and then he sings, she sings, she sings, or it sings, okay, es canta, y we sing, cantamos, um, you all sing, or just you sing, is, um, canta ustedes, okay, they sing, is canta, okay, um, tambien, comer, to eat, is canta, okay, um, tambien, eat, eat, is como, you eat, oops, no puedo escribir, you eat, is, uh, um, comes, o come, uh, come usted, um, um, he eats, um, he eats, or she eats, or it eats, is come, um, we eat, comemos, you eat, comen, ustedes, comen, ustedes, okay, um, they eat, is coming, okay, um, okay, espero que puede tener una idea, como esta, funciona ahora, um, es todo para 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 ahora,